Silencio, silencio, reconozco que esta versión de los hechos es posible No esperaba menos de Francisca Boncarmo Localice y controla cualquier punto vital del caso Parece ser que necesitamos que la testigo nos aclara unos puntos Prescinda de todas sus suposiciones y cuéntanos solo la verdad, por favor Testigo, por favor, no se baje de la caja Se hace lo que se puede El peso de la niña infernal me ha alterado Sobre todo en lo que se refiere a mi espalda y a mi humor Hermana, permítanos escuchar tu testimonio Cuando tememos yo misma te dan un enérgico masaje Con el látigo Madre, vale, vale Más información Cuando vi la escena la espalda estaba clavada en el cuerpo Ahora que lo pienso no llego a ver como se la clavaba a Elis, la mística Nunca antes había visto tanta sangre Y entonces me desmayé Cosa que es fácil de comprender, ¿verdad? Y cuando me desperté, ahí mi la mística Estaba apuñalando a Elis, la mística, por detrás Hmm Todo esto confirma la teoría de la señorita Bonkarma Los Bonkarma inspiran una única cosa La perfección Sacar esta conclusión a partir de los hechos me ha sido muy fácil, Maiset was Eh, la perfección no existe, Francisca Bonkarma Y voy a encargarme de enseñártelo Eh, cuando la vi la escena la espalda estaba clavada en el cuerpo ¿Sangraba la víctima en ese momento? Eh, bueno, yo estaba muy alterada mientras lo presenciaba todo, claro Así que no estoy segura del todo Pero yo diría que no vi sangre, no entonces Se ocurrió que fue así Y el agua actuada, te pongo sobre la herida En cualquier caso, dejemos clara algo muy importante ¿Presunció usted del momento que clavaba en la espalda la víctima? Ahora que lo pienso, no llego a ver como se le ha clavado a la X, la mística Ay, pero ahí, estaba hablando como un car Piénselo bien, testigo, esto es muy importante Eh, y eso es muy importante para mí, intenta hacerlo lo mejor posible Eh, no, cuando vi la escena la espalda ya estaba en la cuerpo de la isla mística Hmm, no sé si es muy concluyente, pero Este testimonio confirma la teoría de Bonkarma La víctima fue acuñala en su cuarto y después calla el patio Eh, un reacción exosin Creo que esto se lo deja claro, maestro Nunca antes había visto tanta sangre ¿Dice que vio la sangre de la víctima? Eh, oh, sí, y también se había manchado con ella Cuando el acusado fue detenido, estaba meditando su cuarto Y sus ropas manchadas de sangre estaban ordenadas en una esquina ¿Qué? ¿Su ropa también estaba manchada de sangre? Eh, esto me parece muy concluyente ¿Qué hago? ¿Insiste honesto? Volviendo a su afirmación anterior, usted dice que no vio sangre cuando ensartaron a la víctima Pero ahora dice que sí vi a sangrar a la víctima Eh, bueno, bueno, vi lo que vi, lo que vi es lo que vi Eh, ¿qué es lo que vio? Quizás no vi como ensartaban a esa pobre mujer Pero sí ve a la chica sacar la espada de su cuerpo Eso lo tengo claro ¿Sacar la espada? Sí, vi como a la sacada sin ningún esfuerzo Pero te estoy guayando a esa declaración en su testimonio ¡Ah! ¿He dicho algo importante? Más importante de lo que se imagina Ve el momento en que la espada hundida hasta el fondo se estrelló suavemente Tiene sangre de la víctima Y aquí sigue clavada Ah, pues no es eso Esa afirmación contradice lo que demuestra esta prueba Bueno, sí, sí que lo contradice, pero bueno Vale, la espada No sé por qué, pero bueno Sacerdotisa Bikini Usted es una testigo muy fiable O al menos eso me gustaría pensar Pero veo demasiadas contradicciones aquí ¿Qué quieres decir? No me estarás llamando mentirosa Pero es tan comilla puesta que te lo perdono ¿De qué contraejas en eso estamos hablando? ¿Pero has tenado que la testigo afirma haber visto? El arma estaba clavada de la víctima hasta la empuñadura Además, el asesino sacó el arma suavemente del cuerpo Sin embargo, ambos hechos son del todo imposibles ¿Qué quiere decir? Explíquese, por favor ¡Oh! ¡Espíjate! Para empezar ¿Creen que es posible hundir hasta la empuñadura o algo así? Por más que mirar a la acusada No parece con fuerza suficiente para hacerlo No pareces que disparate Yo también parezco frágil y débil Pero voy a pasar a todos los hombres con mis chatecógones Y hacerlos yo haga si yo quiero ¡Mesgen y heist! ¡Heist! Eh, protesta admitida Antes me hice llorar un poco, lo reconozco Pero ese no es el único problema Si esta espada se clava hasta la empuñadura en el cuerpo de la víctima Bueno, fíjense en todos esos filos Dudo mucho que se sacase con tanta facilidad ¡Correcto! Y no está toda manchada ¡Ej! También está el problema de la cantidad de sangre Es cierto, cuando se clava una espada en un cuerpo funciona como un tapón Pero si funciona Pero si tiene una forma como esta La historia cambia completamente La herida sería demasiado grande para que la espada impidiese el sangrado Eso no son más que conjeturas Lo que sabemos es que apuña a la víctima con la sin cifijo Incluso un arma de esta naturaleza Que se puede en ocasiones sacarse sobre 20 Y también de tener sangrado No he terminado Todavía queda otra contradicción concluyente ¡Eh! Todavía hay otra Esta es muy sencilla Si esta espada se clava hasta la empuñadura ¿Por qué solo tiene sangre en la punta? ¡Bah! Si la testigo nos está contando la verdad Debería haber sangre en todo el filo de la espada ¡Nah! ¡Eh! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Oh! ¡Vago, my sesgos! ¿Cuántas contradicciones encontradas en una sola prueba? No es más que una verdad No encuentre tan solo una contradicción como mucho ¿Qué quiere decir eso? Ha encontrado contradicciones en el arma, pero... Llegados a este punto solo hay una respuesta ¿Cuál? El arma con la que se apuñó a la víctima fue otra No fue la sin... Sin chijito ¿Qué? Una yo ya es completamente idiota Urtida por la mente idiota No es idiota In... Usen... Lig... Mait Pensemos en esto ¿Qué nos hizo creer esta espada? Fue el arma del crimen Eh... Bueno... Fue por Kami y la mística la sostenía Exacto Pero... Si reflexionamos Ese es nuestro único argumento para suponer algo así La impresión que causó la escena era demasiado fuerte Nos dejamos llevar por ella Y nos hizo creer que la... La... SIG... SIG... SIGITO Fue el arma del crimen Mmm... O sea que la apuñala con una espada o una daga Eh... Silencio, silencio Puede que la SIGICITO no fuera el arma del... No fuera el arma del crimen Pero de todas formas esto no cambió nada Me dice Watt Nuestra sostenía por ti se lo presencio todo Vio comer acusar a ensartar una especie de espada en la evangitima Hmm... Es cierto Su respuesta señor Watt Si es así Me gustaría que la acusación respondiese una pregunta obvia Eh... ¿Una pregunta? Obvia? Eh... Si, la siguiente ¿Qué pasó con la verdadera arma del crimen? Ni que decir que tiene que la policía arrastrear la pagoda principal en sus alrededores Quizás la acusación puede informarnos de si encontraron algo parecido una espada ¿Eh? Responda la pregunta señorita Bonkarma No se encontró ninguna palabra de ese tipo Hmm... Otro investigue más para la colección Un juicio sin arma del crimen Es algo muy complejo Eh... Disculpe ¿Puedo decir algo? La verdad es que acabo de recordar algo ¿Qué? ¿Semana? Estaba pensando Es posible Que quizás lo que sucedió en realidad Estaba allí Eh... ¿Qué es lo que estaba intentando decirnos? Habla del arma del crimen Claro Puede Creo que sé dónde terminó la espada Eh... ¿Cómo dice? Muy bien Entonces... Tendrás que agujar la tecla Apagar nosotros Imposible ¿Qué es lo que pudo ver? El lugar del arma Presencia del crimen Sobra a las 11 Y después de pedir que se denunciase Me fui a la... Me fui a la puerta principal Y allí vi Un rastro Un rastro que indicaba Que se había usado la motonieve Se tardan 15 minutos En llegar al puente oscuro a pie Pero menos de 5 En motonieve Quizás se tiró un arma al río Águila Y volvió aquí Mientras yo estaba inconsciente Eres podía haberlo hecho Ella sabe conducir la motonieve Eh... Testigo La próxima vez Cuéntenos todo desde el principio Eh... Perdón Pero no estoy plenitud de facultades ¿La da a mi espalda? En efecto Se contó un castro de motonieve Ante la... Ante la... Puerta principal Aquí está la foto ¿Una motonieve? Vaya Es una teoría muy interesante Se deshizo el arma del crimen en el río El castro comienza En el templo que se cura Y llega hasta el puente oscuro Bueno es que por el puente oscuro No puede pasar Eso resuelve tu fastidioso porgemilla ¿Verdad? La corriente del río Águila Es muy rápida Así que no se congela en invierno Es un lugar perfecto Para deshacerse del arma Un crimen Dice ¿Fue realmente al río Para deshacerse del arma del crimen? Señor Edward Su interrogatorio Por favor Vale Lugar del arma Presencia del crimen Sobra las once ¿Estás seguro de la hora? Sí Ten en cuenta que estaba preocupada ¿Preocupada por qué? Porque tengo un alto sentido De la responsabilidad Sobre todo en estos meses La discípula Se estaba duchando en agua helada En ese momento No podía relajarme en la mañana Mientras ella pasaba algo así ¿Sabes? Así que a las once Me fui al templo de Hazakura Al menos su cálculo del tiempo Parece fiable Continúa Y después de pedir Que se denunciase Me fui a la puerta principal Le pidió a Phoenix Gray Que denunciase el crimen ¿Verdad? Eso es Ah, que me pisoteó Parece que no se lo ha perdonado todavía ¡Ja, ja! Él ha pagado la principal No hay teléfono Así que le dije que fuese al puente Phoenix Gray ¿La llevamos un móvil encima? Por lo visto Se lo había olvidado en casa ¡Qué chico más despistado! ¡No me sorprende! Yo nunca me olvidé del móvil Ni mucho menos de que a ti Yo estaba muy asustado Y el chico Que no regresaba Así que me enseñé Salir a la puerta principal Para relajarme Y allí Vi un rastro Un rastro que indicaba Que habían usado la motonieve Cuando les visité Había una motonieve Junto a la puerta principal ¡Ah, sí! Solo tenemos esa Funciona aunque caiga Toda la nieve del mundo ¿Y usted asegura De que la motonieve Estaba en la puerta principal Cuando usted llegó? ¡Ah, sí! ¡Claro! Estaba aparcado Adelante de la puerta Así que ya se había ido Sabes que el desecho De la alma Ya había regresado ¡Qué grande Dijo, Fran! No estoy seguro De que esto sea relevante ¿Qué hago? Va, presión Necesito resolver Todas las dudas posibles La motonieve en cuestión ¿Seguía caliente En ese momento? ¡Eh, eh, eh! ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? ¡Eh, sí! ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir, Maxiswad? Pero que público Tan tonto tengo Es obvio que al usar Una motonieve Se calienta su motor Si seguía caliente Es que se había usado Recientemente Ah, ya entiendo No había pensado en eso Es cierto A mí también se me pasó Por esto Es que lo fijas Respondo entonces A la pregunta Testigo No suele ir por ahí Tocando motores calientes Hmm Pero Ahora que lo dices No tenía nieve encima ¡Eh, nieve! ¡Eh, sí! La motonieve Era lo único Que no estaba cubierto Por la nieve No tenía nieve encima Diablos Coño, se ha ido la luz Es bastante probable Que el asesino El asesino Usa la motonieve ¿No? Se acaba de ir la luz Pero como Diez segundos ¿Cuántas citadas En llegar En el puente escudo En la motonieve? Se tardan Quince minutos Sin llegar En el puente escudo A pie Pero menos De cinco motonieve De ser así ¿Por qué no las usa usted? Así se cansaría Menos caminando Ah Tengo un buen motivo Para usarla ¿Hay tiempo Para que lo explique? Eh, sí De hecho Por algo Le hemos hecho la pregunta Eh, fue hace un mes Yo que enducía A mi querida motonieve Y estaba de lo más feliz La usé Para ir a buscar agua Pero en el camino De vuelta Me estrellé Contra un árbol El árbol Y mi espalda Se partieron ¡Cata crack! ¡Cata crack! ¡Cata crack! Y desde entonces No tenía valor Para volver a montar En ella De todas formas El asesino Tuvo que usarla Quizás tiró el arma Al río Águila Y volvió aquí Mientras yo estaba Inconsciente Hago memoria ¿Cuánto tiempo Permaneció usted Inconsciente? Eh, como dije antes Entre 10 y 20 minutos Vale, voy a dar tiempo Con la motonieve ¿Cómo tenías más posible Ir hasta el puente Y volver en 10 minutos? Reconozco que es más que suficiente Eso es lo único que ¿Eso es lo único que Reconozco que es más Es guaz? Iris podría haberlo hecho Ella sabe conducir Una motonieve Si bien podría haber Dado tiempo Que lo hiciese Otra vez ha ido De hecho Cada vez que se va Se me ralentiza Hay un elemento Que encuentro Fuera de lugar Oh, ¿y cuál es Ese elemento misterioso? Los motivos Del asesino Su señoría ¿Por qué iba a hacer Algo así? ¿Por qué deshacerse Del arma en el río Águila Existían alternativas Mejores? Hmm Demasiadas preguntas Sin resolver ¿Qué opina El señorito Bancarmá? ¡Ah! Las que tienes que pedir ¿Me ayudaste Para la cosa más tonta? ¿Por qué no piensas Por ti mismo Que seas por una vez Juez? ¿Qué? Está tan exaltada Como siempre En fin Si a cuarcer Algo así Lo cierto es que La acusada Pudo haberlo hecho En la medida Que me interminó Energía Otro punto Para mí Más es guaz Otro misterio Para avivar el fuego ¿Tiene algún motivo Para ir allí Y deshacerse Del arma del primer? Por suerte Está claro Que hay un problema En este testimonio Solo tengo que encontrar Puntos débiles En este relato Tan dudoso Vale Ahora ya no es tan evidente A ver Voy a volver a presionar ¿No estoy segura De la hora? Eh, sí Ten en cuenta Que estaba preocupada Eh, ¿preocupada? ¿Por qué? Porque tengo Un alto sentido De responsabilidad La discípula Se ha estado echando En agua helada En ese momento No podía relajarme En la bañera Mientras ella pasaba Por algo así Al menos su cálculo Del tiempo Parece fiable Eh, continúa Yo después de pedir Que se denunciase Me fui a la puerta El apagado principal El apagado principal No hay teléfono Así que le dije Que fuese al ponte Phoenix No llevaba un teléfono Bueno, esto ya lo he leído Todo Eh, vamos a ver Un momento Es que Eso no es contradictorio Y el rastro está Porque hay una foto Bueno, realmente Solo hay un rastro Eh Ah, pues mira Si que es eso Reconozco que la fotografía Demostra algo Que la motonía Vesuza la noche Del asesinato Por ejemplo Esto es lo inevitable Maises was Pero Si lo que dice El atestigo es cierto ¿Por qué solo hay un rastro? Efectivamente ¿Qué querés decir? Viene y se fue Del templo jazakura Lanzó el arma Y regresó De ser así Deberían haber Dos rastros de motonía Y no solo uno Uno que fuese En dirección al puente Y otro que marcase El camino de regreso Ah Es cierto Te estás obligando De algo Maises was La noche del asesinato Estaba nevando Y el rastro que iba En la dirección Al puente Pudo bajarse Con la nieve Eso pone fin A tu barco Esa contradicción ¿No? Eh Entiendo Mientras ella estaba En el río Dejó de nevar Y ya solo Se conservó El rastro de vuelta ¿Qué tienes que decir Ahora más hijos? ¿Hay algún fallo En su teoría? La idea Que la nieve Cubriese uno De los rastros Hay una contradicción El rastro de la herida Quedó cubierto Por la nieve Qué hermosa teoría Sin embargo Señorita Monkarma Eso es imposible ¿Por qué explicarme? ¿Por qué me señalas Con el dedo índice De forma tan grosera Como Phoenix Wright? No hace falta La prueba hablará por mí En la noche del crimen El asesino Hizo un viaje de ida Y vuelto al punto oscuro Para deshacerse De la arma del crimen La nieve borró El rastro de ida Pues eso dice La señorita Monkarma Señores Wolves Voy a presentar Una prueba De que demuestre Lo contrario Una prueba De que la nieve No borró El rastro de ida Aquí ya no estaba nevando Parece ser que todo Nos lleva al mismo punto Es decir A dejar claro Si nevaba en el patio Cuando apuñalaron A la víctima Así es Puedo Pero déjame mostrarlo Es increíblemente fácil Para saber si nevaba No tenemos más Que mirar esta foto Hablo de esta foto De la escena del crimen Naturalmente Como pueden ver Todo está cubierto de nieve Con una única distinción ¿Cuál? La víctima La señora Alice Dixney ¿Por qué no hay nada sobre ella? La respuesta es sencilla Porque cuando la asesinaron Yo había dejado de nevar Por eso En otras palabras Si la asesinó Fue realmente a Riagula Para deshacerse De la arma del crimen En esta foto Debería haber Dos rastros distintos Silencio ¿Qué es lo que? ¿Qué estás insinuando? ¿Qué estás insinuando? ¿Qué estás insinuando? La verdad es que no estoy seguro del todo Pero parece que todos los hechos Apuntan al Al mismo Esa noche Alguien usó la motonía De paraíso Del templo Hazakura A tenor del rastro Podemos deducir que se dirigió al punto oscuro Y en ese momento Seguía nevando Por supuesto ¿Por qué se desapareció ese rastro? Después Mientras esta persona Regresaba al templo Hazakura Dejó de nevar Por eso se conservó el rastro de vuelta ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? Esto me parece de lo más extraño ¿El qué, sacerdotisa? Solo hay una llave de la motonía Además en la noche de cuestión Sabemos que la cruzada Tenía dicha llave Ella me apreció en su cuarto Después del asesinato Eso no puede significar Que esa noche Iris usó la motonía Para ir al templo interior Pero Iris dice que no fue allí Debería insistir más sobre este punto En cuanto tenga la oportunidad La motonía no puede cruzar el puente colgante La motonía no puede cruzar el puente colgante Así que tuvo que dejarla al lado del templo Y cruzar el puente a pie Eso suena sensato Pero lo extraño es que Cuando dejé a Iris Y volví al templo Hazakura No vi nada junto al puente oscuro Quizás este paso para el acto Se sacerdotisa Puede ser Pero cuando volví El templo Hazakura Estaba allí Junto a la puerta principal Me refiero a la motonieve, claro Estoy segura Recuerdo que estaba cubierta de nieve Pero eso Eso es imposible Silencio, silencio Silencio en la sala ¿Qué significa esto? Entonces ¿Para qué se usó la motonieve? La acusada no la usó Cuando se fue al templo interior De ser así Es imposible que la testigo Hubiese visto la motonieve en la puerta Además El asesino no la usó Para deshacerse Del arma del crimen Porque de ser así Habría dos rastros en esta foto Lo único que sabemos Es que Cuando dejó de nevar Alguien usó la motonieve Para regresar al templo Hazakura ¿Quién iba a pensar Que una simple motonieve Va a causar tantos problemas? Creo que hemos llegado A este punto Debido a la testigo Sí, sí No tengo nada más que decir Os he contado todo Todo lo que sé Pues entonces Seguimos teniendo el mismo problema Ojalá hubiese alguien Un testigo Que hubiese visto la motonieve Un testigo Mmm ¿Probre a nadie Caminando cerca del punto oscuro Aquella noche? Es poco probable Hacía tanto frío Que se te podían congelar Las orejas Solamente un idiota Podría andar por allí A no ser que tuviese Algo muy importante que hacer Mmm Joder tío Que me la dejan a huevo tío Que pena Un momento Se me está ocurriendo algo Se me ocurre un idiota Que podría haber estado paseándose Aquella noche glacial ¿Su señoría? Tengo una idea Puede que haya una persona Que nos ayude Eh, de verdad ¿Cara si es alguien Que puede haber visto El motonieve De la noche del crimen? No estoy seguro De si lo vio o no Pero hay dos cosas Sobre él Que me han venido a la mente Eh, ¿Cuáles son? La primera Vio algo increíble La noche del asesinato ¿Y la segunda? La persona en la que estoy pensando Salió a pasear Aquella noche tan fría En definitiva Es el idiota Que andamos buscando ¡Ja, ja! Eh, señor Edwards ¿Quién es ese idiota Del que habla? Este tipo parece Sacar el manual Del joven En el pendiente de pintor Es Larry Booth El alumno de la víctima Elis Duxni ¿Es su alumno? ¡Qué interesante! ¿Y qué hacía pasándose En la noche del crimen? Eh, podría hablar De sus sentimientos Hacia Iris Pero así perdería Mucha credibilidad Como testigo Incluso antes de declarar Bueno, es que es un artista Quizás estaba buscando Una escena nevada Que lo conmoviese Aunque no puedo garantizar Que fuera esa su razón Y bien Que vea exactamente Este individuo De aspecto De necesidad Hipografiable Eso es lo que pretendo Que declarar Ante este tribunal Eh, ya me declaraste Testigo de inmediato No tengo acción ¿Verdad? Creo que está Entre el público De este juicio No tardaré nada En contactar con él ¡Eres un cabrón! ¡Edward! ¡Ja, ja! Muy bien ¿Larry? Ayer te saliste Escuela tuya Pero ibas a contar Con un ruiseñor ¡Edward Cabrón! Este tribunal Realizará un descanso De 20 minutos Señorita Moncarmo Hable con el siguiente testigo Entendijo Su señoría Estupendo Muy bien Se levanta la sesión Que os den morcilla Vale Y con esto acaba El primer juicio Una hora casi Madre mía, tío Madre mía Mañana una hora más Va a durar cuatro horas Tío, lo especial Mañana Así que bueno Ya hemos grabado Este primer juicio ¿Vale? Sin muchos problemas El único problema Que me he tenido que dudar Un poco es al final Pero bueno Era un poco evidente Así que bueno El caso se está poniendo Muy interesante Ahora va a declarar Larry Sí que nos interesa Ver qué coño vio A ese fenómeno Tan especial Que dice que vio Así que bueno Pero eso Lo tendréis a partir De mañana Aunque yo lo voy a grabar Ahora dentro de un rato Hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!